Pero bueno, Ecuador empató 0-0 con la selección de Venezuela en el Estadio Maturín. Piero y Capier, José Cifuente, se perderán el partido del martes hasta Chile en Quito por acumulación de tarjetas. Por otra parte, la selección sub-17 empató 1-1 con Panamá y clasificó octavo de final en el Mundial que se disputa en Indonesia. Faltó aclarar que clasificó en segundo lugar, porque no lo pudo ganar a Panamá, donde juegan béisbol. Veamos, vamos, vamos a ver. La selección ecuatoriana jugó su quinto partido por las eliminatorias sudamericanas. Su rival de turno fue Venezuela, que lo recibió en el Estadio Monumental de Maturín. La tri, sin embargo, empezó pegando primero en la cancha, pero por fortuna de los vino tinto, el VAR anuló un gol a William Pacho, quien estaba en fuera de lugar. La jugada fue bastante discutida, pues no se veía una clara posición irregular del jugador. Venezuela quiso reaccionar, pero la tri no le permitió hacerle daño. El equipo llanero, además, ordenó sus líneas y no permitió que los ecuatorianos llegaran con facilidad a su arco, y se tornó un partido parejo en el mediocampo. Para la segunda etapa, Moisés Caicedo robó un balón, y con un tiro desde afuera, quiso sorprender al portero local, Rafael Romo, pero no terminó siendo preciso, y se fue desviado. Al final, el partido quedó empatado a cero, y no se hicieron daño. Este resultado dejó a los venezolanos con ocho unidades, mientras que Ecuador suma cinco puntos. Nos llevamos un punto, portería cero, y nada, seguir trabajando, y como muy bien usted ha dicho, intentar hacer bueno el punto también, irnos, intentar hacer bueno este punto, pues jugando, obteniendo un buen resultado en casa. Bueno, la verdad que fue un partido muy difícil, muy complicado, sabíamos que iba a ser así, y bueno, la verdad, es un punto muy importante para seguir peleando. Mientras que la selección ecuatoriana sub-17 empató frente a Panamá en el mundial de la categoría que se realiza en Indonesia. El gol ecuatoriano llegó al minuto 23, luego de un tiro de esquina que cabecea Elkin Ruiz, y envía el balón al fondo de la red. Panamá igualó el marcador a los 79 minutos, con una gran anotación de Oldemar Castillo. Y con este resultado de uno por uno, Ecuador sumó cinco puntos, y es segundo del grupo A, y se clasifica a los octavos de final del mundial. La ministrí espera al rival, que será el segundo del grupo C, informó Antonio Reyes.